¿Quieres aprender cómo optimizar tu conexión a internet al máximo y reducir drásticamente el ping en tus juegos? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda chico chicas? Para los que no me conocen, yo soy Tejales Games, estamos en un nuevo video. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es el ping y por qué es tan importante reducirlo. El ping, medido en milisegundos, representa el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde tu computadora hasta un servidor y regresar. Un ping alto significa que hay un retraso en la comunicación, lo que puede causar lag, pérdida de paquetes y una experiencia de juego menos fluida. Para reducir drásticamente el ping y optimizar nuestra conexión a internet, utilizaremos una herramienta especializada. TCP Optimizer es una herramienta poderosa que te permite ajustar los parámetros de la pila TCP IP, que es el protocolo que se encarga de la transmisión de datos en internet. TCP Optimizer te permite modificar estas reglas para adaptarlas a tu conexión y necesidades específicas. Al optimizar los ajustes de TCP, podemos reducir el ping, aumentar la velocidad de descarga y mejorar la estabilidad de nuestra conexión. Ahora que sabemos qué es el ping y cómo TCP Optimizer puede ayudarnos, vamos a ponernos manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa. Para ello es muy fácil. Bienvenido a las ofertas de invierno de CaseFans. Cansado de los molestos mensajes de activación de Windows y de los precios exorbitantes, CaseFans tiene la solución. Ofrece claves de software OM 100% originales y legales a los mejores precios. Con más de 100.000 clientes satisfechos. Que disfrutan del excelente servicio de atención al cliente. Disponible las 24-7, los 365 días del año. La plataforma te brinda acceso a una amplia gama de software, incluyendo Windows 11 Pro. ¿Por qué elegir Windows 11 Pro? Porque potencia tu productividad con herramientas avanzadas. Mejora la seguridad de tus datos y disfruta de una experiencia de usuario fluida. A continuación, haremos clic en agregar al carrito. Luego, verificaremos el contenido del carrito y si el precio ya te parecía inmejorable, ahora con un descuento especial de hasta el 52%. Solo debes utilizar el código MO52 para Windows y MO62 para Office. Procederemos a finalizar la compra ingresando los datos solicitados por CaseFans. Actualizaremos la información y proporcionaremos nuestra dirección de correo electrónico para recibir la clave de activación. Marcamos la opción de crear una nueva cuenta y confirmaremos el pedido. A continuación, seleccionaremos Paypal o tarjeta de crédito como método de pago y completaremos la transacción. En unos pocos minutos, recibiremos un correo electrónico con la clave de activación. Gracias a CaseFans por patrocinar este video. Primero que todo, abriremos nuestro navegador web preferido, que en mi caso vendría siendo Google Chrome. Una vez adentro del navegador, en el buscador vamos a escribir la palabra TCP Optimizer y presionamos la tecla Enter. En este caso, vamos a seleccionar el resultado de nombre Speed Guiding, correspondiente a la página oficial de TCP Optimizer. Así que le daremos un clic. Aquí encontraremos información relevante sobre este software y su funcionamiento. Pero nosotros nos vamos a fijar en el texto que dice TCP Optimizer Download. Y le daremos un clic a TCP Optimizer 4. Sucesivamente, se nos va a desplegar este apartado. Una vez aquí, vamos a guardarlo en una ubicación de fácil acceso. En este caso, utilizaré la ubicación de descargas. Y le doy un clic en Guardar. Una vez descargado el archivo .etc, lo encontraremos en la ruta que seleccionamos con anterioridad. Consecutivamente, presionaremos clic derecho sobre él y seleccionamos la opción Ejecutar como Administrador. Recuerden que es importante ejecutar el programa como Administrador para que pueda realizar todos los cambios necesarios en nuestro sistema. Así que le daremos un clic. Una vez ejecutado el programa, TCP Optimizer iniciará un breve análisis de nuestra conexión. Este proceso es automático y suele durar pocos segundos. Una vez completado, tendremos acceso a la interfaz principal del programa. Para obtener un control total sobre las configuraciones, seleccionaremos la opción de Gusto. Esto nos permitirá personalizar los ajustes de acuerdo a nuestras necesidades específicas. Lo primero que debemos de ajustar es la velocidad de nuestra conexión a Internet. Lo que yo les recomiendo es que coloquen esto en más 100 megas. A continuación, nos vamos a asegurar de seleccionar el adaptador de red correcto. Esto es crucial para que los cambios se apliquen al dispositivo que estemos utilizando para conectarnos a Internet. Primero que todo, vamos a configurar el MTU. Tamaño máximo de unidad de transmisión. Esto determina el tamaño máximo de un paquete de datos que puede ser enviado a través de una red sin fragmentarse. Para la mayoría de las conexiones a Internet, un valor de 1500 bytes es adecuado. También debemos asegurarnos de marcar la opción de modificar todos los adaptadores de red para aplicar ese cambio a todas nuestras conexiones. Seguimos con el TTL, o en español, tiempo de vida. Esto determina el número máximo de saltos que un paquete puede realizar a través de una red antes de ser descartado. Aquí vamos a colocar un valor de 64, ya que suele ser una buena opción para la mayoría de conexiones. Procedemos con TCP Windows Auto Tuning. Esta opción permite que Windows ajuste automáticamente el tamaño de la ventana de transmisión de TCP para optimizar el rendimiento de la red. Aquí vamos a seleccionar la opción de normal. Comenzaremos activando Windows Scaling Heurids. Esta opción permite que Windows ajuste automáticamente el tamaño de los paquetes de datos en función de las condiciones de la red, lo que se traduce en una mayor eficiencia. Para activarla, simplemente daremos un clic y un clic en activado. Luego, seleccionaremos CTCP como proveedor de control de congestión. CTCP es un algoritmo de control de congestión muy eficiente, que ayudará a evitar la pérdida de paquetes y a mejorar la estabilidad de tu conexión. Sucesivamente, encontramos la opción de RSS y la vamos a activar. Al activar RSS, estaremos distribuyendo la carga de procesamiento de paquetes entre los núcleos de nuestro procesador, lo que se traduce en un mejor rendimiento general. Desactivaremos tanto RSS como ESN Capability. Estas opciones pueden causar problemas de estabilidad en algunas redes, por lo que es recomendable desactivarlas. Seguimos activando la opción de Chatsune Offloading. Esta opción descargará la tarea de calcular la suma de comprobación de los paquetes a la tarjeta de red, aliviando la carga del procesador y mejorando el rendimiento. Luego, desactivaremos TCP, Chimane Offload. En algunos casos, esta función puede causar inestabilidad, por lo que la desactivaremos para prevenir posibles problemas. Seguidamente, activaremos Largest End of Load. Al activar esta función, permitiremos que la tarjeta de red envíe paquetes TCP más grandes, lo que reducirá la sobrecarga al procesador y mejorará la eficiencia. Y por último, activaremos TCP 1323. Nos va a ayudar a sincronizar los relojes de los dispositivos en la red, mejora la precisión de la transmisión de datos y reduce la latencia. A continuación, exploraremos las opciones avanzadas de TCP Optimizer para una personalización más profunda de nuestra conexión. Esa sección nos brinda un control granular sobre diversos parámetros de red. Primero que todo, encontramos optimización de Internet Explorer. Por ejemplo, podemos ajustar el número máximo de conexiones simultáneas que el navegador puede establecer. Vamos a establecer un valor de 10, ya que suele ser un buen punto de partida para optimizar el rendimiento y reducir la latencia en conexiones HTTP. Seguimos con prioridad de dominio y DNS. En esta sección nos permite configurar la prioridad de los servidores DNS. Para optimizar la resolución de nombres de dominio, comenzaremos por priorizar los archivos locales. Asignaremos un valor de 4 al local priority. Eso significa que el sistema buscará primero los archivos host y lm host para encontrar la dirección IP correspondiente a un nombre de dominio. Luego, en host priority, asignaremos un valor de 5. Sucesivamente, encontraremos la opción de DNS priority. Los servidores DNS son como las guías telefónicas de Internet. Y al asignarles un valor de 6, estamos indicando que se consultarán como última opción. Por último, asignaremos el valor más bajo a netbt priority, que vendría siendo 7. Ya que netbios es un protocolo más antiguo y menos utilizado en la actualidad. Para optimizar la retransmisión de paquetes, comenzaremos por limitar el número de retransmisiones de paquetes SIN. Estableceremos esa opción con un valor de 2. Eso significa que si un paquete SIN no recibe respuesta después de dos intentos, se abandonará la conexión. Luego, desactivaremos NONSAC RTT Resiliency. Esta opción puede causar inestabilidad en algunas redes, por lo que la desactivaremos para mejorar la fiabilidad de la conexión. Seguidamente, configuraremos INTIAL RTO en 2000 milisegundos. Esto significa que si un paquete se pierde, el sistema esperará 2 milisegundos antes de intentar retransmitirlo. Configuraremos MIN RTO en 300 milisegundos. Este valor establece el tiempo de espera mínimo antes de retransmitir un paquete. Para optimizar la calidad de servicio, comenzaremos por eliminar cualquier límite en el ancho de banda. Estableceremos la primera opción en cero, ya que esto nos permitirá que todo el tráfico R tenga acceso al ancho de banda disponible sin restricciones. Sucesivamente, encontraremos la opción de QS. Daremos un clic y seleccionaremos OPTIMAL 1. Al desactivar NLA, estamos permitiendo que el sistema operativo gestione de forma más eficiente el envío y recepción de paquetes de datos. Para optimizar nuestra experiencia de juego, nos vamos a entrar en la sección GAMING TO IT. Comenzaremos desactivando NETWORK DROCK INDECTS. Esta opción limita el ancho de banda disponible, por lo que al desactivarla, permitiremos que los juegos utilicen al máximo los recursos de nuestra conexión a internet. En System Responsiveness, vamos a seleccionar la opción de GAMING 0. Esto hará que nuestro sistema priorice las tareas relacionadas con los juegos, mejorando la respuesta y reduciendo la latencia. Seguidamente, desactivaremos TCP ASK Frecuencia. Al desactivarla, reducimos la cantidad de datos adicionales que se envían por la red, lo que puede mejorar la eficiencia. A continuación, activaremos TCP NO DELAY. Esta opción garantiza que los paquetes de datos se envíen de forma inmediata. Y por último, desactivaremos TCP DELAY ASK TITS. Esta opción controla el tiempo que el sistema espera antes de enviar un acuso de recibo. Al desactivarla, reducimos aún más la latencia. Para finalizar la configuración, optimizaremos el rendimiento de la conexión. Comenzaremos activando LARGEN SYSTEM CACHE. Para activar esta opción, permitiremos que el sistema utilice una mayor cantidad de memoria para almacenar datos que se utilizan con frecuencia. Luego, la opción de SIZE, vamos a seleccionar la opción de OPTIMICE 3. Esta opción permitirá que el sistema determine automáticamente el tamaño óptimo de la caché en función de los recursos disponibles. Seguidamente, configuraremos MASS USER PORTS en 65, 53, 4. Esto garantiza que haya un amplio rango de puertos disponibles para las aplicaciones. Y por último, configuraremos TCP TIMED WIDE DELAY y colocaremos un valor de 30. Este ajuste determina cuánto tiempo debe desparar el sistema antes de reutilizar un puerto que ya no esté en uso. Ahora es hora de guardar estos cambios. Localizaremos el botón de Aplicar Cambios y haremos un clic en él. Procedemos a dar un clic en OK. Una vez que el proceso haya finalizado, nos aparecerá este mensaje indicándonos que es necesario reiniciar nuestro equipo para que los cambios surtan efecto. Una vez que hemos reiniciado nuestra computadora, podemos disfrutar de una conexión internet más rápida y estable. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información, ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, únete a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarás en la descripción. Allí podrás hacerme todas tus preguntas. Si deseas apoyarme aún más, puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Y bueno gente, sin nada más que decir, recuerden, yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye bye.